Esta es la diversión que puede adquirir el Action Park con sus gocars porque pues ahorita que estoy viendo la carrera de ellos esta medio medio intensa hay sangre entre algunos mi hermana se esta poniendo furiosa porque de repente le salienta el cochecito algunos mi hermana ya esta con callo ahi va, ahi va, ahi va mi hermana ahi va eso es todo mi hermanita la con callo bueno otra vez que esta picando muy dentro y esa vez va avanzando en este hola mi se chocaron pues bueno amigos Action Park se encuentra en lo que viene siendo la Noria su costo ya aumentó porque antes costaba 80 pesos ahora subió a 130 pesos pero como se dieron cuenta pues las carreras ya se ponen intensas ya juntan mucha gente ya vienen mas gente y mi hermana que esta ahorita en cámaras estaba temblando en la mano pero pues mi hermana ahora si se me puso brava bravísima mi hermana y saben porque ahi esta mi hermanita trae la de Red Bull la once de Checo Pérez como de que no jaja déjenme comentarles que también aquí en Action Park se puede pues rentar lo que es la pista de carreras como el de Wolf Porque tienen sus costos Pueden hacer su paquete para fiestas Obviamente es por niño y por adulto Y pues bueno Acá les estaré dejando en la descripción Todos los datos importantes Que puedes encontrar aquí en Action Park Porque si, aparte de los Go Carps Se encuentra la pues Pista de Goins Y también otro dato importante Es que van de comer, hay cervecita Hay pizza, hay de todo un poco Y lo puedes tú Consumir aquí Y tomarse un buen rato en familia Pues bueno amigos, les vuelvo a repetir Si quieren pasar un domingo agradable Entre familia, amigos, novia Primitos, etc Vengan a Action Park Porque es un buen lugar para venir A disfrutar un rato en domingo Sentirse Checo Pérez, Max Verstappen, Charles Leclerc Lo que ustedes quieran Un rango de pista Aquí pueden ver De hecho hay un lugar para comer Un lugar para poder tomar un café Y también estar haciendo Algunos que otros disparitos También hay una zona así Como para, no sé Juego de pistola Podríamos decirlo así Pues está aquí Pues bueno amigos Yo soy su amigo Gabo Blobs Nos vemos a la próxima Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!